Sí, porque imagínense que acaba de descubrir un estudio. Ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Yo acabo de descubrir el estudio y yo... No, ¿cómo les parece que el olor de nuestra pareja puede mejorar la calidad de nuestro sueño? ¿El olor? Sí, señor, eso fue un estudio ya ratificado, confirmado, que arrojó esos resultados y se utilizó con 155 personas quienes hicieron parte de esta actividad. ¿Después de una bandeja paisa? No, vea, a estas 155 personas se les entregaron dos camisetas, una con el olor de su pareja y otra con el olor de un extraño, de una persona X. ¿Qué hicieron para recolectar estas camisetas? Lo que hicieron fue pedirle a unos voluntarios adicionales, aparte de su pareja, que no precisamente eso, que utilizaran las camisetas sin desodorante, sin perfume, para no alterar el pH de las personas... ¿Cómo? ¿El HP, señor? El pH de las personas que van a ser parte de este estudio para que su pareja pudiera dormir con esa camiseta y con la del extraño, sin desodorante, no hacer ejercicio, fumar, si así lo deseaba, si era parte de la actividad de la pareja, en fin, varias cosas. Pero lo más curioso de esto es que congelaron las camisetas. ¿Qué? Congelaron las camisetas para... Hay que hacer un estudio donde sale tanto desocupado haciendo estudios. No sé, no sé por qué lo hacen, pero bueno, yo les estoy pasando aquí el láctico. Tiene que gastar un presupuesto. Exactamente. Para rellenar programas de su promedio. El hecho es que esas personas, esas que hicieron parte del estudio... ¿El estudio que arrojó? Sí, que sí se puede dormir, que el olor de tu pareja puede mejorar la calidad de tu sueño. ¿Qué pasa? El resultado después de las encuestas es que las personas que durmieron mejor fueron las personas que estuvieron durante las 24 horas con la camiseta que correspondía a tu pareja, a su pareja. Ah, vea pues, pero mira que eso le sucede a los animalitos, de verdad, a las mascotas. Cuando uno se va de vacaciones, muchas veces en los sitios le dicen, déjele su pijama, déjele la última ropa que haya usado, que él nunca se va a sentir solito en su camita oliendo la camiseta. Claro, yo me dormí con una camiseta de mi esposa y me soñé que estaba en la Segunda Guerra Mundial, que iba a la acera. Con razón, el perrito. En Callejeando, es hora del buen humor. ¡Pirática adelante! ¿Escuchó? ¿Qué fue lo que pasó? El perro que hizo, se llevó una tanguita mía. Tokio, le se llevó una tanga de Shirley para la camita de él. Si usted monte un mostrador de esos, me tiene ahí como cliente. Me haría rica yo en Japón vendiendo mis tanguitas usadas. ¡Dios santo, humor, humor! Seguro ese perro era anti-explosivo. ¡Uy, esa tanga tiene que tener el humor! Es un perro que tiene buen olfato. ¡Uy, sí, sí! ¿Cómo le va a decir que llega el tipo y le dice al jefe? Le dice, jefecito, jefe, es que mi mujer me manda a decir que si usted me puede subir el sueldo. ¿Cómo? Sí, mi mujer me manda a decirle que si me puede subir el sueldo. ¿Y la mujer por qué? Es el colmo que usted sea así, hombre, ¡usted tiene que ser un macho! Espere un momentico, llamo a la mía a ver si nos lo aprueba.